Saludos a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero hacerle mención y presentarles a un gran músico de República Dominicana. Se llama Rafaelito Cruz. Buen músico, tremendo cantante. Tenía una voz muy peculiar y muy aguapachosa. Participó con grandes orquestas en República Dominicana, entre ellas la orquesta Hollywood. También hizo un gran tema que se hizo un himno nacional en República Dominicana. Se llama Unión Eterna. Escrito por el gran primitivo Santos, ese gran músico de República Dominicana. También participó con grandes músicos polipacéticos de la calidad del maestro Héctor de León. En esta ocasión le voy a presentar este gran tema y hoy es un día bastante bueno para disfrutar una muy buena guarachita de Rafaelito Cruz. Espero que la disfrute. Yo tengo una mujer y media que vale por más de dos. No me pregunten por qué, que eso solo lo sé yo. Es un secreto, señores, que no se puede divulgar. Un chispito le daré para que puedan gozar. No lo voy a decir. Y no lo voy a decir. Y no lo voy a decir. Y no lo voy a decir. Que me la quitan. Y no lo voy a decir. Que me la quitan. Y no lo voy a decir. Y no lo voy a decir. Y no lo voy a decir. No, 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 no. No me agiten porque me la llevan. No, 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 no. No me agiten. Me la quitan me la quitan. Me la quitan y la llevan. Y la quitan me la llevan. Y no lo voy a decir. ¡Como se va, janera!